Desde hace más de 10 días, Puerto Rico se encuentra en estado de ebullición. Miles de personas salieron a las calles de la isla, desde anónimos de todas las clases sociales, hasta famosos que se pusieron al frente de las protestas. La situación se desató cuando se filtraron audios del gobernador Ricardo Rosselló, con burlas y opiniones despectivas de políticos, artistas, cantantes y hasta la población en general. Los comentarios homófobos y machistas hicieron disculparse al gobernador, pero aseguró que no había cometido un delito y se niega a dejar el cargo. A la vez, se conocieron negligencias y actos de corrupción en torno al gobierno, unido a la desidia para atender la emergencia causada por el huracán María, que en 2017 causó la muerte de más de 4.500 personas. El resultado fue que la protesta tomó temperatura y las movilizaciones se llenaron de famosos. Ricky Martin fue una de las figuras ridiculizadas por el gobernador, que se sumó a los cuestionamientos. Frustrado, enojado, siento un aprecio en el pecho horrible y cómo me puedo liberar de esta angustia simplemente viajando a Puerto Rico y diciendo presente en la marcha. A Ricardo Rosselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados. Ya Puerto Rico ha sufrido muchísimo y no podemos más con el cinismo de estos líderes. Más tarde, el cantante no dudó en subirse a un camión y encabezar la protesta. Otro reconocido artista del país que se puso al frente del reclamo fue Residente, ex Calle 13. Aquí no hay partidos políticos, mi gente. Esto es todo el mundo, todo el mundo. Si esto lo estuviese haciendo un independentista, lo bajamos también. De cualquier partido político hay que bajarlo. Esto no se puede permitir, esto es una falta de respeto, además de que están robándonos en nuestra cara. La corrupción del gobierno es asquerosa. Bad Bunny suspendió una gira para estar presente. Daddy Shanky, el actor Benicio del Toro, el cantante 7, Nicky Jam, estuvieron en las manifestaciones. Luis Fonsi también pidió por la renuncia de Rosselló, una tormenta política de final impredecible. La gente salió a las calles para cambiar la historia y las figuras del país no quisieron estar ausentes. Bueno, ahí veíamos este informe que obviamente no solo marca a todo un pueblo que se movilizó. Si uno puede ver las imágenes, fue todo Puerto Rico. Sí, es impactante, realmente. Es impactante. Y qué interesante es que los artistas de la talla como Ricky Martin, como Benicio del Toro, como Bad Bunny, como Residentes, como 7, que ahora vamos a hablar con él, que es un amigo, dejaron cualquier tipo de obligación para ir por su patria. Porque cuando pasa algo en tu lugar, cuando pasa algo en tu casa, tu sensación es que vos tenés que estar ahí porque es tu lugar en el mundo. Y esto es lo que nos pasa también cuando estamos afuera y vos sabés que está pasando algo en la Argentina. Esto fue lo que sintieron ellos. Ricardo Rosselló está en el poder, es gobernador de Puerto Rico desde el 2017. Él ya anunció que no va a renunciar, pero sí adelantó que no se va a presentar para una reelección. Hay que ver si puede contra todo el pueblo de Puerto Rico que empujó, insisto con lo mismo, porque ahora sí está en comunicación telefónica, los artistas de la talla como los que mencionamos, que están presentes, que dejan todas sus obligaciones porque las raíces es lo más importante que uno puede tener. Un amigo está en línea, el cantante, el compositor de varios temas, entre ellos yo tengo Tulop, que es muy, pero muy conocido a nivel mundial, es 7. Hermano, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por este espacio, familia. Se la quiero un montón. A ver, nos gustaría que nos cuentes un poquito qué es lo que se está viviendo en Puerto Rico, qué es lo que pide el pueblo puertorriquense, porque acá llegan imágenes, pero lo importante es saber desde ahí qué es lo que quieren ustedes y qué es lo que piensan ustedes. Yo creo que es la primera vez en nuestra historia, o bueno, o en mucho tiempo, que nos unimos como pueblo, punto. Este individuo, o sea, me encantó que hayan descrito con tanta precisión la situación de todo lo que sucedió en el chat. Tú sabes, este individuo se metió con todo el mundo. Este individuo nos dejó saber que en las esferas más altas del gobierno es donde peor. Mientras más arriba estaba, más oscuro se tornaba el corazón de la gente. Y tú sabes, ya nos cansamos. Llegamos a un punto de quiebre porque ya nos pasó todo lo que nos podía pasar, incluso los desastres naturales, ¿sabes? El más fuerte de la historia. Y todo esto ya llegó al punto donde nos dimos cuenta que nos estaban dividiendo para mantenernos dormidos. Y un montón de cosas más que hemos despertado. Que nunca estoy orgulloso de ser puertorriqueño en este momento porque estamos demostrándole, y quiero que sepan, ya se está anunciando extraoficialmente su renuncia para ponerlos al corriente. Estamos todos a la espera y sin dormir. Claro, es muy probable que la presión social genere el pedido de renuncia concreta, más allá de que él no lo quiera llevar a cabo. Quisiera preguntarte lo siguiente. Los chat y Telegram y la publicación de todas estas páginas, que son un montón, le pusieron una lupa y visibilizaron una historia que tiene larga data. Ustedes lo sabían, pero no tenían cómo, digo, los puertorriqueños lo sabían, pero no tenían cómo demostrarlo, ¿no es cierto? Ahora se lo contaron al mundo. Sí, ahora se lo contamos al mundo y esto yo espero que sirva. Porque no solamente contra la corrupción, pero desmesurada, rampante, oportunista, terrible, terrible, terrible. Tú sabes, el clasismo en su peor expresión, el oportunismo, tú sabes, no solamente que fue tan corrupto como los anteriores, es que lo fue sabiendo en el momento en el que estaba el pueblo. Y precisamente después del huracán. ¿Qué tal? Por 4.645 muertes, y eso lo dijo Harvard, lo estoy diciendo yo. Entonces, esa negligencia, tú sabes, eso para mí ya pasa a ser, bueno, eso es genocidio. Dicen que todo gobierno para estar en el poder requiere el consenso de, bueno, una fuerte parte de la población. ¿Quién lo sostuvo en su momento y qué pasó ahora con ese segmento? El segmento que lo apoyaba, las personas que veían a legua que ese individuo no era, pues fueron, lamentablemente, no fuimos suficientes. Pero, pero, los que lo apoyaban, yo creo que está, yo sospecho que está bastante solo ahora mismo. Claro, sí. Esto no fue un sector, este señor. Claro, claro. Ha quedado correlado. Toda la gente de Puerto Rico salió a defender a toda la gente de Puerto Rico. No éramos de una clase social, no éramos de un grupo, no éramos los LGBTQ+, no éramos las mujeres, porque no éramos poder. De un grupo, claro.